¿Cómo puedo hacer eso? Yo voy a ir a comer ¿Puedo comer de eso? ¿Puedo comer de eso? ¿Puedo comer de eso? ¿Pero entonces qué está pasando? Como somos Erasmus y somos infideos y por alguna razón ¿Cómo es posible que en todas las putas esto va a ser Esto no es un plato No es un plato hostia tío yo no puedo utilizarlo para nada No puede ser que en toda la puta casa hayan cuatro tenedores de los nuestros y esto que es Estos son tres europeos que nunca probado los frijoles ¡Salud, salud, salud! ¡Tie so guay! ¿Y esto hace un... todo se ve en la cama? ¡Está bien! ¡No! ¡Es fú! ¡Es fú! ¡No! ¡Me gusta! ¡Ya es fú! ¡Pruéga, prueba! ¡No comas demasiado! ¡Pica! ¡No, no pica, no pica! ¡Me estáis climando! ¡No, no, que no pica! ¡Te juro que no pica! ¡Te juro que no pica! ¡Míralo acá! ¡Mmm! ¡Está exquisito! ¿Sí? ¡Obviamente! 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 ¿Qué has dicho tú? ¿Qué has pasado diciéndome? ¡Parece mierda! ¡Parece mierda! ¿Listo? ¡Sí, sí! ¿Te gusta? ¿No pica? ¡No pica! ¡No pica, tío! ¡Que no pica, te lo juro! ¡Miguel, no pica! ¡Miguel, no pica! ¡Miguel, míralo! ¡Miguel, míralo! ¡Que... que... que sois falales! ¡Si tú eres... ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Que no pica, tío! ¡Te juro que no pica! ¡Comete uno para que veas! ¡Cometelo, cometelo! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no, de verdad! ¡Que no pica! ¡Comete uno que me ofende si no te lo comes! ¡Ofendete, ofendete! ¡Miguel, eso lo he cocinado, hijo! ¡Que te... que es de Guatemala, tío! ¡Que lo pruebes! ¡Es lo que te he dicho! ¡Tío, es lo que te he dicho que pruebes de Guatemala! ¡Te lo juro! ¡Que sí, que sí! ¡Que lo pruebes! ¡Que lo pruebes! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Tío! ¿Qué es lo que te he estado diciendo desde hace 5 meses que tenías que venir a probar? ¿De lo ju... ¿De lo ju... ¡Miguel! ¡Son los frijoles! ¡Son estos, tío! ¡Pasa por puré! ¡No, no! ¡Pruébalo! ¡Híjole! ¡Cinco por ciento! ¡Que lo pruebes, Miguel! ¡No sea así! ¡No, me voy a caer en tu puta raza como... ¡Miguel! ¡Te juro que no pica! ¡Te juro por mi vida que no pica! ¿Y la cena de hoy? ¡Cariño! A ti como te gustan las sanzichas... ¡Poco hay chamuyacha! A mi me gusta que me de aquí, aquí... Todo lo que han visto hasta ahora, todos los videos que acaban de ver... Realmente, realmente fueron más improvisados... Fueron más elegidos... Hasta ahora los que han probado los frijoles fueron... Olivier, que es de Nueva Zelanda... Sean, que es de Inglaterra... Lucas, que es español... Y Cristina, que es española... Y el pu**o de Miguel, que no los quiso probar... Que también es español... Pero hoy estoy con Eduardo, que está ahí... Y con Melanie, que está por aquí... Eduardo es italiano... Y Melanie es francesa... No sólo van a probar los frijoles... Sino que también les voy a enseñar un poco de cómo lo saben... Ya les di la bolsa de frijoles ducal... Y más o menos así fue su reacción... El frijol es libre de colesterol... Y una fuente de fibra y proteína... Pero a ver... ¿Es así? ¿Así? ¿Así como lo ves ahí? Ahí... Así es... así negro... Creo que es... Pero está molido... No, o sea... Si está así... Pero no van molido... ¿No? Ajá... O sea, está molido... Se puede comer de varias formas... ¿Con el pan? Sí... Y ahora voy a enseñar cómo los cocino yo... Hay mil formas de cocinarlos... Pero esta es la forma como los hago yo... Como a mí me gustan... Y como yo me los disfruto... Lo primero... Lo que a mí me gusta es cortar un poco de ajo... Estos sinceramente ya vienen preparados... Pero... Se le puede agregar más cosas... Y a mí lo que me gusta agregar... Es un poquito de ajo que no sé cortar... No sé... ¿Qué fue eso tío? ¿Cómo haces esto? Por favor... Yo no sé cortar ajo... Pero... El sabor está bueno... Por cierto... Saluden a Olivier... Está aquí... Olivier es... Vos probaste en Ecuador los frijoles... ¿Vos probaste en Ecuador los frijoles? Sí... Bueno... Pues ya los conoce entonces... Y para mientras... Se está calentando la olla... Comprimos un poquito de aceite... A ver un poquito cómo va para ti... Es un poquito... ¡Hostia! Sofa de aceite... Ya tenemos nuestro ajo... Medio cortado... Está todavía hay piel y todo... Ahora... Espera... Está caliente... Ahora... A ver si se ha calentado un poco... Ponemos el ajo aquí... Para que empiece a coger sabor... Aceite en baño de oliva... Y luego... Ya echamos... A ver cómo sale esto... ¡Oh! ¡Olivia mira! Esto... ¿Lo estás grabando bien? Mira... Mira eso... Mira... Está muy caliente... Nos vamos a morir el aceite... No pongan tanto aceite... Fue demasiado aceite... Se ve un poquito raro... Pero no está claro... Sí, se ve súper raro... Ahora... Por último... A mí... Me gusta mucho la crema... La nata... Entonces... Pongo... Algo bastante... Hay distintas formas de hacerlo... Hay gente que no le pone crema... Hay gente que le pone crema... Hay gente que le gusta... Así como estos... Hay personas que le gusta... Sin moler... O sea... Mil formas de hacerlo y de comerlo hay... Pero... Esta es la que a mí me gusta... En Guatemala los como... Ya sea para desayuno... Almuerzo, cena... Pero hoy... Como lo vamos a hacer antes de la pasta... Eh... Lo vamos a hacer como entrante... Entonces va a ser así... Bueno... Y así está... Lo voy a probar primero yo... Para ver que no la haya cagado... No, no, no... Vamos a salir... Ya que comiense esto... Todo el día... ... ... Que lo stato raro... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Ahora sí? Sí, está bien. Yo creo que le pide casito y le vendría de puta madre. Lo que pasa es que es cierto, o sea, cuando no los conoces y ves los frijoles solo así, que son negros, ¿qué piensas? Bolitas de caca con ejo. A ver, yo pensé en Nutella, pero es verdad que podemos... En Nutella. Bueno, ¿qué voy a tomar? Ahora que ya lo probaste. Sí, ya. O sea, como que decir... Ah, bueno, si ya te voy a agarrar los... Mel fue al baño y no se limpió bien. Y ahora el italiano nos va a hacer pasta para terminar, que por cierto, esa agua ha estado hirviendo desde hace dos horas. Pero el video sobre la pasta será otro día, así que nada. Ese fue el video de hoy. Eduardo, Olivier y Mel nos despedimos ya. Saben que si les gustó o si tienen algún comentario lo dejan por aquí abajo. Nos damos a todos un beso y un abrazo gigante. Y nos veremos a la próxima. Hasta luego. Pronto. ¿Habo qué decir? ¿No? ¿No? Un beso.